Alfredo Huerta Lucas, representante de los boleros de Chignahuapan, en entrevista nos comparte acerca de los taburetes de ilustración de calzado que recibieron así como la forma en la que harán uso de los mismos. Este oficio mi compañero Hugo Vázquez, creo que es el que tiene más tiempo ahorita trabajando. Antes que nada, por nuestro ciudadano, nuestro presidente, y gestionando con la arquitecta Jessy, con el arquitecto Ismael, pero sobre todo nuestro presidente. Efectivamente, nada, es gratis. Puedo decir, nuestro presidente nos apoya con eso. Tenemos más, como que más libre, porque luego agarras tu silla y no puedes irte, sino hasta que la llevas a guardar. Y ahorita con esto, pues no, como va a estar, fijas, tú nada más guardas tus cosas y te vas. ¿En dónde los van a fijar? En su mismo lugar donde estamos, donde siempre. Pues más que nada que sentan en su casa, y como es su casa, tienen que cuidarlas también. Y pues, ahora sí, que nos ayuden a cuidar nuestro equipo. Sí, somos dos en total. Pues que estamos contentos, agradecidos, y gracias a nuestro ciudadano y mis compañeros están felices. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, echarle ganas, cada quien a su manera, andamos corretiendo, como dicen por ahí, el bolillo, para todos. Cada quien en su forma, claro.